Rami Rekord Plan de Rekord Música de Reggie Chan Ey, cara Oye, mucho gusto, yo Y por tu culpa no me daré ni el WhatsApp Tengo muchas fotos tuyas Pero las que estés conmigo las borro Pa' que todo fluya Que no te hagas la grande, no te hagas la dura No te hagas la enorme A ver tú con otra pieza Que me tiene frito pa' que te me informes Y te lo juro que no siento Y ahora tengo uvas islam Cieno el almacenamiento Y tuve que borrer tu foto de mis alegrías Conchegando el sufrimiento Conchegando la galerías Cieno el almacenamiento Tuve que borrar tu foto de mis alegrías Mi niña que grande eres Ver esta muñona de fonsa Y te sueltas con todo tus poderes Mi niña que grande eres Ya no te borré, te borré Te borré porque tu estás sin rees ¿Por qué la verdad es que está pasar? Cuando no se quiere, no se quiere. ¿Dónde eres? Sin hacerte, sin lucirte. Hacerte. Tú eres demasiado grande, demasiado enorme. Me gusta tu pinta, niña, pa' que te informe. Pero de esos tres, pa' ser inconforme. Si sea formal, que se fome. Tuve que borrar tus fotos de mi galería, porque pesaba mucho el contenido que tenía. No te me rebrendas, que sos bobería. Mi niña, da la alegría. Creemos que no estés mi toque, se escuchó que no estés, porque tú metí adentro con otra carita mía. Una que me pate con todos sus movimientos que me tenés, con ti reemplazó mi galería. Y ahora te veo la regalando mierda, qué pena de ti. Mi niña está buena, y tú quedando re amándome así. Le ponte un palo. Rato de bopata, lo digo pa' aquí, tú me animo el rastrero. Se come todo lo que vea en el piso, y lo que vea en el suelo. Qué madera, qué madera. Me llamo mi baterista con hurón. Diciendo que te quedaste corta. Que to' los del piso en gota. Ni lo que son de pala. Diciendo que no me tocan. No gasta. 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 Si lo hiciste, haceré el cara, el primero en el escalafón Oye que pa' coger mami, tú tienes que montarte en el avión Y te lo juro que no siento, ya no tengo dudas si sentía Seguí en el almacenamiento, tuve que borrar tu foto de mi galería Continuando todo el sufrimiento, con ella todo de galería Seguí en el almacenamiento, tuve que borrar tu foto de mi galería Seguí en el promo y se le irá ahí, que esa niña es un desastre Mate Music, Johnny Mate, 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 Mate La maestría, Bajo Bobby, Es María, tú lo sabes, tú lo sabías Rami Records, yeah, 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 maquetero internacional Dicen la Rai, wey, que tú estás bien, está mal, wey Amor Amor